Las fuertes lluvias caídas en los últimos días en la provincia verde habrían provocado el socavamiento de la calzada y por este daño el cierre de la vía San Lorenzo Ibarra. Aquí en la vía se nos ha ido la mesa por las fuertes lluvias y las alcantarillas se encuentran tapadas. Nosotros como Ministerio de Transporte y Obras Públicas somos los encargados de esta vía. Que este tema se pueda solucionar, como vemos, pues la vía se nos ha ido. Tendremos que hacer un trabajo ya de ingeniería, un trabajo más fuerte para poder rellenar un muro de gaviones. Según los moradores del sector, ellos ya avecinaban que se podría dar este tipo de eventos. Por ello habrían realizado varios pedidos para que se dé mantenimiento a esta carretera. Los señores de Obras Públicas de Esmeralda no se los conoce. Ellos tienen ripio, ellos tienen asfalto frío. Habría por lo menos seis tramos más en peligro de ceder debido a las alcantarillas y aguas lluvias, según informó el presidente de la Junta Parroquial de Alto Tambo. De la jurisdicción de Delita a Durango, es la parte más mala que está. Los moradores de esta parroquia estarían proponiendo dejar de pertenecer a Esmeraldas y pasar a pertenecer a Inbabura. Esto por la falta de atención de las autoridades. Que si no nos arreglan, nosotros vamos a pasarnos a Inbabura, porque ya tiempo estamos con esa ilusión. En el lugar se trabaja en un paso provisional que permitirá la circulación de vehículos pequeños y estará listo en las próximas horas. Desde San Lorenzo, Esmeraldas, con imágenes de Daniel Hidalgo, Carlos Chamorro, 24.